Ok, vamos a continuar con la segunda parte de las animaciones y comenzamos. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a asignarle a nuestro Body, cuando presionemos alguna tecla, en este caso cuando hagamos el Key Up. Ok, vamos a ejecutar una función, esa función va a llevar como parámetro un evento, en este caso es el evento de la presión de la tecla. Y vamos a crear varias funciones, así como lo hicimos con nuestros botones. Vamos a preguntar, if event.keyCode es igual a 37. Ok, entonces si es igual a 37 se va a cumplir la función. Vamos a copiar y pegar esto, en este lado, y vamos a comentar eso. Ok, entonces vamos a probarlo. Ok, aquí en el Key Code, es con C mayúscula. Vamos a ver, aquí yo estoy presionando la tecla, y si me está mandando eso. Ok, vamos a hacer... Ok, vamos a hacer las otras dos opciones. Entonces sería else if, y vamos a poner la siguiente condición. Igual event.keyCode. KeyCode va a ser igual a 39. En este caso, 39 es derecha. Ok, entonces vamos a copiar y pegar esta parte de acá. Y aquí solamente comentamos. Vamos a probarlo. Ok, entonces... Aquí yo estoy presionando. Si se dan cuenta, sí lo está animando. Ok, ahora vamos a hacer las últimas dos. Else if... En este caso, igual vamos a poner un event.keyCode. Hacer igual, igual... A 38. 38. Y si se cumple esto, vamos a mandarle el up. Y la última sería else if... Event.keyCode. Es igual a 40. Entonces, si se cumple esa condición, vamos a mandar esto. Ok, y si no se cumple ninguna de esas condiciones, vamos a mandar en console.log. Punto log. Presione. Las teclas de dirección. Ok, y al final un punto y coma. No se nos olvide. Y aquí comentamos esto. Vamos a ver qué tal funciona. Bueno, en este caso, derecha, derecha, izquierda, arriba. Ok. Y bueno, aquí nos equivocamos. Y... Event. Ok. Ahora vamos a probarlo de nuevo. Ya no deberíamos de tener problemas. Así. Está funcionando perfectamente. Ok. Si presionamos alguna otra tecla, nos manda. Presione las teclas de dirección. Ok. Y es aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.